Adivina la cara real del youtuber. ¿Están listos? ¡Empecemos! Adivina el youtuber. La respuesta es la D. Fede Vigevani. Adivina a este youtuber. La respuesta es la A. Ricky Limón. Adivina el youtuber. La respuesta es la C. Alejo Igoa. Adivina el youtuber. La respuesta es la D. Susy Maurice. Adivina el youtuber. La respuesta es la A. Alfredo Larín. Adivina este youtuber. La respuesta es la C. Rubén Tuesta. Adivina este youtuber. La respuesta es la B. Carla Bustillos. Adivina el youtuber. La respuesta es la D. Fernan Flo. Adivina el youtuber. Adivina el youtuber. Adivina el youtuber. Si lograste adivinar a todos los youtubers. Entonces eres un verdadero fan. De otra manera. Realmente debes de ver más videos de ellos. Suscríbete para ver más videos divertidos. Te veré en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós a todos.